Hola a todos y bienvenidos a Vuelta en el video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Hola a los 1.6 y tomamos todos con mods, Waka Island, episodio número 39 y tal Y bueno, pues estamos aquí justo donde están los teleports, este, pero no vamos a ningún lugar de los teleports Acabo de comer una manzana agrada, por eso parece que tengo absorción Quito esto, no, no, quito esto Y me voy a aventar porque voy al bunker Lo que pasa es que hay un problema aquí cada vez que me tengo que meter al bunker Tengo que quitar esto A ver, a ver, aquí hay muchos Se me hace mejor ver como un wall Si, si, cada vez que bajo el bunker tengo que quitar los cheaters por algo que ya dije Este, que, no se porque está así por adentro Ok, 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 es que aquí debía cerrar Si, si, porque el área de los habitantes está intacta, ¿no? Yep, hay un habitante que ahorita voy a mostrar todavía Para que tampoco hay nada, se ve ahí algo Ok, ok, si, si, este, como ven Cada uno de los muebles está buggeado cuando tengo los cheaters así que me los quito aquí Y tal, y hace mejor Este, abro aquí, por cierto, no deja abrir tonelador Es que ayer me estaba dando cuenta que me estaba dando tirones y tal y era porque había dejado El tonelador Tony Lagranjero Y este tipo, ¿cómo se llama? Tony Lagranjero Hay dos Tonys Lagranjero Y Avala Mine Avala Mine Interactuar Charlar ¿Cómo lo vas a hacer eso? Interactuar Besar ¿Pero qué haces? Me odia Me odia, ¿no? Besar Lo que hace es Borrazo Besar Se supone que me odia Ahora se me pegó Me odia aún más Interactuar Besar En 113, menos 113 Es que era justo lo que quería hacer en el episodio pasado Solo que no pude porque Porque voy a bajar el volumen Por eso No pude porque Al fin no me tuve que Digo, al final se murió la tipa Interactuar Regalar Muchas gracias Jamás lo olvidaré Interactuar Regalar Interactuar 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 Es que a las mujeres les gusta el lindo Bueno, hasta no tanto, ¿sabes? Esto es invaluable Charlar Creo que se me olvidó hacer algo así Como entran, ok Interactuar Muy bueno Interactuar Y esto Algunas veces deberíamos entrar juntos, ¿ve? O sea, tus labios son suaves Igual dices Miren, miren La BC, la BC, la BC Le pegué Me odiaba Vio dinero ¿Y ahora qué? Es que le encanto 306 386 Siempre quise uno de estos 459 Es que te vuelves loco 525 Es que a esta tipa le encanto Ven Las mujeres solo buscan el dinero Ven, ahora aquí Es una de mis Unos hechos Ay, este tipo que... ¿Qué pasa con él? Te va a acabar charlar ¿En serio? Jamás lo había escuchado como eres Supongo que Interactuar charlar Mmm... Interactuar charlar Oye Historia, ¿cómo sea? Mira, 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 mira Ok A ver, hermano ¿Qué es eso en tus manos? ¿Qué es eso en mis manos? Pues algo que no es muy grande Interactuar chiste ¿De acuerdo? Mira tipo Duermes en mi bunker No te la juegues A ver Ok Ok Igual no te necesitaba Tony Granjero Es que todavía que uno los invita Aquí ¿Y qué es lo que hacen? Hacer esto Eh, por cierto Quité las puertas de aquí y allá Y todavía no las he vuelto a poner Porque estaba haciendo esto De una manera que fuera simétrica Así que Dije Este... Pues ocupaba Estar viendo Cómo lo había hecho de un lado Para Para ver cómo hacerlo del otro Todo esto Entonces tipo Según yo se había iluminado Si empecé a hacer esto Empecé a hacer todo lo que había guardado Este... del baño Aquí va a ir la taza Y aquí va a ir la papelera Es que tiene que ser totalmente simétrico Como ya Bien Ahora Por acá no he hecho nada Por cierto Añadí dos nuevos mods Si me hubo aquí F3 Parece que tengo 81 Cuando tenía 79 Y tal Acabo de tomar una captura Cuenta de él Hace un tiempo Este... Añadí un mod Que se llama Bueno Igual no me acuerdo como se llama Voy a tener que ver Mods 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 Ah si El de More Pistons Y otro Que también añade Que se llama Extra... Utilidades Y tal Que añade muchas cosas Por ejemplo Estos... Ehm... Cristales obsidian Y tal Que la verdad Están bastante geniales Porque tienen mucha droga Pongo algo Aquí Para que no se me quese A ver A ver Aquí va a aparecer ¿Quién me está atacando? Por aquí Había otro ¿No? Ah creo que lo que aventó Se fue justo hacia acá Cayó Que genial eso que acaba de pasar Este... Estoy viendo a ese tipo Y no quiero que esté ahí A ver Acaba de llegar un mensaje Ok 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 No es nada importante Este... Ah Esto no lo he enseñado Acabo de empezar a poner Esta plataforma Mira ese maldito ciclo Mira Ojeto asqueroso Ok 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 Eso es porque aquí Todavía se pueden generar Entonces lo que debería poner aquí Sería Piedra De alguna manera Que aquí no se pueden generar De alguna manera que aquí no se pueden generar Ni aquí Ni aquí Ni aquí Ni aquí Algo así Si 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 Esto ya lo he enseñado en el episodio pasado Que es una puerta automática Que es una puerta automática doble Este... Tal... Digo de doble bloque Osea no es doble Y por aquí Osea yo había pensado poner así un tipo Como una puerta En la que pudiera abrir y así ver el exterior y tal Lo que pasa es que... A ver este... Creo que alguien entró Y lo peor es que dejó la puerta abierta O de cuando pasa eso Ok Ya la voy a cerrar Es algo que siempre pase que es muy molesto Que entre alguien así No sé De tu familia y tal Que entre a tu casa Digo a tu... A tu cuarto y tal Y este... Y abra la puerta y no la sirve Por cierto aquí ya me voy a poner más chido Porque realmente aquí no molesta mucho Aún Se ve genial con chido Bien ok Ahora Lo que estoy haciendo fue un mecanismo De una puerta Que se abra esto hacia arriba Esto hacia lado O no De hecho esto hacia lado Esto hacia abajo Esto hacia lado Y esto hacia arriba Y tal Quiero decir que es una creación mía Osea el mecanismo Quizás hay un mecanismo más fácil o no más Difícil no sé Pero el que yo hice es mío Totalmente mío De hecho debería... Podría mostrarlo Si ahorita está activado Esto de los pistones Por eso están todos abiertos Este... Y por aquí hice pues prácticamente lo mismo Algo que voy a enseñar ahorita Esto también está activado ¿no? Entonces lo que yo haría Sería venir aquí Con este Desactivo esto De tal manera que me permite ver hacia allá Con este otro Que es un poco más lento Desactivo lo otro Así que ya con eso Puedo ver el cielo Y tal Y es así como de... Bueno pues estoy en un bunker Encerrado todo el día Y quiero ver algo... Algo que me agrada Así que veo el cielo No hay nada interesante en el cielo Pero ver el cielo Ya es la gran cosa Digo si estás en un bunker ¿Sabes? Y por cierto Este... Este cristal es de obsidiana Prácticamente todo está lleno De cristal de obsidiana Por lo que ahorita no se ve Esto le voy a poner una a nueve Ajá Si quito esto Se van a dar cuenta que De otro lado también hay cristal Y de otro lado también hay cristal Y tal Y eso es porque No sé Si... A ver es que... Igual estoy usando mucha imaginación ¿no? Si hubiera un... Igual y estoy usando mucha imaginación Si hubiera un... Un apocalipsis... No sé... Ah... Nuclear y tal Este... Pues... Estos... Cristal de obsidiana No permitían que pasara la redención Por eso allá Cierro con obsidiana Por aquí Cierro esto Para que no... Se vea Y tal Pues aquí va a ser prácticamente lo mismo Lo que pasa es que estoy viendo que aquí Que aquí hay un señor que va a morir de dos golpes Uno murió de cuatro Y tal Aquí justo No estaría con el que voy a hacer acá Para que... Para que esto sea simétrico también voy a hacer uno acá Entonces lo que voy a hacer va a ser Usar esto mismo Para seguir construyendo el otro O sea Tal y como está aquí Lo voy a hacer acá Solo que al revés O sea... Lo que va aquí Va a ir... Acá Y lo que va aquí Va a ir aquí Y tal Y... Así Ahora Tendría que mostrar esto otro A ver, a ver, a ver Si, si, si Como ya saben muchas personas Y si no saben pues se los explico Eh... No se permite Usar este... Eh... Mover con pistones No es la obsidiana Ni... Ni el bedrock Ni... Ni los cofres y tal Ni los co... Este... Bloques de comando Bueno, creo que los bloques de comando así Me las dejó en... Entonces... Entonces lo que hice fue poner Esta... Arcilla endurecida De color negro Que tiene... Que esta infusa obsidiana Entonces... Tiene la misma durabilidad de explosiones Que la obsidiana Porque si hubiera puesto obsidiana Pues no se podría haber movido el pistón Miren... Aquí les muestro su... Durabilidad Eso está lleno... Este... Pero debería estar obsidiana Está aquí porque Me molesta mucho eso De la lava con draga Este... Y ya afinando los postes A ver... 1... 2... 3... 4... Y... Por aquí... Esto... Esto... Una antorcha Una antorcha Me dejo un poco Y esto explota Pues prácticamente desaparece la antorcha Pero... Sigue... Este... Intacto... Esto de arcilla endurecida De color negro Con la obsidiana infusa Por eso lo puse ahí en la salida Ahí en la salida Ahí en la salida Y tal Por eso no es obsidiana Pero de todas maneras Todo eso va a estar rodeado De obsidiana Todo lo demás Y tal Este... Si se escucha en eso Es una lavadora Es que... La vecina tiene justo al lado De mi patio El cuarto de máquinas Así que... Se escucha Cuando está lavando la ropa De hecho mi familia también lo tiene en el patio Que molesto Eh... A ver que más Me voy un poco rato A ver por aquí O por cierto Hoy juega... Este... Hoy juega en las finales de la Copa América Sinceramente quiero que gane Argentina Porque Chile compró a sus árbitros Y eso no me parece algo bueno Esto es prácticamente... Aquí ya debería empezar a poner... Hierro, hierro, hierro... No tengo hierro... No tengo hierro... Voy a ir a por hierro... que creo que tengo todavía en el cofre esto no debería ponerlo aquí porque realmente es muy difícil quitar estos estos cristales por aquí tengo hierro entonces aquí debería poner algo como una piedra y ahora abro aquí, después abro por acá y aquí ya debería poner el hierro eso me lo voy a poner en el 2, obviamente aquí o sea es de 2 y después 1, 2, 3, 3, 2 Dios, ajá, así es como va a ser simétrico entonces aquí iría un pistón pedajoso es que también voy a ocupar esto, lo voy a poner por aquí directamente aquí iría el pistón pedajoso empujándome y esto se cierra porque este, o sea no sé por qué pero minecraft mi minecraft no me permite estar con el pistón y al mismo tiempo empujándome o sea que el pistón me empuje voy a reiniciar esto, creo que es por el mod de nuevos pistoles sí, lo voy a reiniciar y ahorita vuelvo ok ya volví, este pongo super king entonces yo quito esto eso volví, eso volví a ganar entonces aquí iría el otro y aquí voy a ir aquí y hay algo extraño por ahí, creo que es un árbol voy a comer una manzana y me voy a poner el arco en el otro a ver, asómate, asómate era por ahí o era por ahí no tengo ni idea a ver, a ver, a ver ahí está el arbolito por cierto, volví sin shaders que extraño estándar ajá ven, ven, tiro ok, entonces si este abre aquí aquí debería el otro pistón ah, vale, vale, vale ya me acuerdo porque me había quitado los shaders este que lo que debería poner aquí es como ahí estar poniendo esa estructura de piedra para que me permita hacer los este mecanismos de resto ni idea después quito pues la piedra innecesaria piedra que no ocupe ok, solo quito espacio ajá creo que es uno más abajo ok, ok, ok es bastante útil esto de poder guardar verdad yo pensaba que no le iba a encontrar utilidad pero es que a ver, por ejemplo en Minecraft hay niña quizás no le voy a encontrar utilidad porque no creo que una persona haga todas esas estructuras pero en este Minecraft este Waka Island DC Waka Island DC sí, creo que sí 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 lo encuentro mucho utilidad vamos por aquí es que es tonto el pobre es que es tonto tonto perdido y me quito mis mecanismos dios sigue funcionando así que no me preocupo ok, ya puse este ahora seguiría este otro mecanismo sí, ¿verdad? ajá, ajá porque lo estoy haciendo simétrico entonces, si esta ahora aquí ¿qué onda? ¿qué pasa con esto? ok, ok, ok es que también quito esto ajá entonces esta ahora aquí entonces esta ahora acá entonces esta otra ahora acá sí quizás no me entiendan mucho a veces solo yo me entiendo solito ok, pongo esto por aquí y esto por acá y ahora esto por aquí y esto por acá y esto por acá y esto por acá y esto ya lo puse, ¿no? creo que sí sí ok ok, ok a ver, tengo ahí tres minutos es que no me acuerdo cuánto tiempo lleva grabando en otro momento sí, por cierto este, bueno ya lo dije quiero que gane Argentina todo mi apoyo a Argentina porque pienso que no es la manera correcta de ganar como está ganando Chile o como ganó ahí yo veo como que está usando mucho la ayuda del árbitro es que está bien que sea el local pero tampoco lo debes de comprar digo le pasó lo mismo que ahora sí que se la llevó comprando árbitros en su mundial al final no le sirvió de nada porque los eliminaron de una manera muy, muy, muy muy vergonzada esto lo pongo aquí porque sí que me voy a caer de todas maneras esto creo que lo voy a usar ahorita no solo voy a usar esto ok, ok, ok después aquí abajo y ahí hay un repetidor pero el repetidor mira hacia acá si tengo repetidores yep, tengo uno repetidor mirando hacia ahí entonces aquí más o menos me acuerdo que era por aquí es que esto prácticamente es hacer o sea es seguir todo ok eran uno, dos uno hacia abajo uno hacia arriba y la antorcha mira, deja de estar molestando no sé por qué se están generando tantos creepers por aquí uno, dos uno hacia abajo uno por aquí hacia abajo creo que era hacia el otro sí, sí, sí era hacia acá uno hacia acá uno hacia abajo y el otro hacia arriba y por aquí está la antorcha creo que era así mmm antorcha, antorcha, antorcha bien 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 en este que baja aquí también lo como repetidor yo no como este otro baja por aquí y luego uno para acá creo que aquí y aquí es donde está el repetidor bien ajá bueno pues ahorita no tengo un repetidor pero después lo voy a hacer este sí, yo creo que hasta aquí dejaría el episodio porque ya llevaba como 15 minutos trabajando sí, esto sería todo otra vez me lo voy a poner en los shaders este espero que les haya gustado que me generen alguna recomendación pero no sé yo creo que a mí me está quedando bien esto sí, pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente game pero restado en noticias hasta la próxima adiós o por cierto estoy deseando un nuevo sombrero que le quite no sé quién se lo quite o sea, aparece aquí estaba pensando utilizar este otro tipo pero es que el otro se ha entrado porque se ha entrado un cofre sí, bien esto sería todo y nos vemos en porque estoy como Steve oh, sí porque lo reinicie esto sería todo y nos vemos en el siguiente game hasta la próxima adiós no voy a hacer zoom porque estoy como Steve voy a hacer zoom ok, 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 ok ok, ok, ok creo que estoy estorbando con uno sí, estoy hablando entonces ¿con qué estorbo? ¿por qué uno ya no prende? si veo aquí y hago zoom adiós ¿qué? ¿qué es lo que uno ya no trae?